Si, la tengo Bueno, ya vamos a la primera pesada Sean Amaya, con una captura de 890 gramos Mayor número de capturas Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren Yo soy Yan Amaya y los invito a que me acompañen a esta nueva aventura Que esta vez tendremos en el municipio de Huasca Departamento de Cundinamarca, Colombia Porque estamos por llegar al tercer encuentro de amigos y de pescadores Organizado por el grupo Aficionados por la Pesca de Boyacá y Cundinamarca De don Juan Carlos, muchas gracias por invitarme Hoy voy con mi mamá que casualmente está de cumpleaños Y atrás está mi hijo Que va a concursar aprovechando que en el último torneo le fue bien Entonces hoy le compré su cupito para que Y ahí traemos, para que concurse Y ahí le traigo su caña propia y su carrete y sus Sus señuelos Entonces Acompáñenme, estamos por la vía Estamos por la vía, autopista norte, Sopó De aquí hacia la calera, calera Huasca Para llegar finalmente al torneo Son las 7 de la mañana pasaditas Y bueno, ya llegamos al primer punto Aquí del tercer encuentro Son más de 60 inscritos los que tenemos el día de hoy Personas que llegaron, pescadores, desde las 6 de la mañana Ya estaban aquí haciendo fila Este es el primer punto Aquí es donde se De forma organizada le están poniendo los stickers Juan Carlos, ¿cómo me he leído? Saludos ¿Cómo va toda la organización? Bien, sí señor, ahí vamos Bueno, ahí vamos Y aquí nos entregan también el sticker del almuerzo Muy bien Ahí estamos viendo El puesto donde van a hacer el sorteo de las balotas Y vamos a hacer aquí un paneíto De los diferentes concursantes Buenos días Participantes, ¿cómo están? Buenos días Eso Bienvenidos todos al torneo Muy buenas Bien Buenas Varios Ya conocidos Amigos ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué bien? Hola, Ana Maya Buenos días ¿Cómo está? Uy, me pucha No, esto, la competencia está brava Está bueno, está bueno Uy, mire No Me pucha Mire este Este parque me encuentro aquí Germán Rodríguez ¿Qué pasa? Yesil de Serra ¿Qué hacen? Muy bien, ¿y tú cómo vas? ¿Listos para la competencia? Sí señor, ¿y usted cómo va? ¿Ya pusieron con cuál van a arrancar? Nada Todo Meche ¿Y Super C todavía nada? No, secreto todavía ¿Y Super C? Así la selección Colombia, última hora Germán Rodríguez no estuvo hasta última hora en vilo de que si iba a venir o no Hasta noche confirmó, ¿no? Sí, tocaba Ya nos vemos A la plata Buenas, ¿cómo están? Desde Medellín Nos visitan desde el departamento de Antioquia Vienen como equipo Allá en Antioquia también hay buena truchita y sabaleta, ¿no? Sí señor ¿La pesca parecía? Sí Pero más bien deportiva Chévere Sí, no, allá sí es deportiva Aquí sí es Lamentable es para comérnosla Bueno, buena suerte Gracias Bueno, seguimos acá con más equipos Más amigos de la pesca ¿Qué más señor? Fabián Castañeda Mi hijo Hola Que va a concursar Y más pescadores de diferentes zonas del país ¿Cómo están? Bien Y allá siguen llegando Llegamos al punto del sorteo de la balota ¿Cuál es el sistema, Juan Carlos? Principalmente Se vienen en dos lagos Sí Entonces el participante toma Digamos de esta bolsa Que es del lago 2 Y después sigue a tomar del lago 1 Para que haya una rotación Bueno Y lo chévere es que puede traer el niño ¿Cómo es si yo quiero estar con el niño? En el mismo Lo ubicamos en pareja Para que el padre pueda estar pendiente de su hijo Listo, entonces que saque la balota mi chinito A ver Exactamente 39 y 40 Listo O sea, tarde, mañana y tarde ¿Sí? Cuenta una rotación más después de mi hijo Ah, bueno, ustedes nos dicen Hola Paula Eres famosa en los videos, ¿no? ¿Sí te han visto o no te han visto, Paula? No creo Bueno, les presento a Paula Aza en vivo e indirecto Un poquito penosa para la cámara Hola Este es el punto que nos correspondió El número 33 Mi hijo Y el mío el 34 ¿Te lo quieres poner como te lo puse hace rato? Sí Gafas A ver, tú mismo Póntelos bien Y tú también ponte el cu Está lejero Perfecto Si, la tengo ¿Dónde está? Acá Lanza, lanza, lanza Lanza Lanza, lanza ¿Puedo, yo puedo? No Tranquila, tranquila Muchas gracias Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Le estás acercando? No, mi amor Es que estas son para consumo ¿Me metiste los dos por dentro? Sí Qué asco ¿Te lo puedo recomendar al chinito? Gracias Lanza, lanza, lanza Bueno, ya vamos a la primera pesada Bueno, ya vamos a la primera pesada Bueno, ya vamos a la primera pesada La mía Apúrate, Jero Corran, corran, corran Sigan, sigan derecho Sigan derecho ¿José Rincón? Sí Sí Número Número Bueno, Jan Hola, 20 El número 20 Mira con todo Jan Jan tiene 8, 9 ¿Número qué? 25 ¿Esa es la mía? Sí, mi amor 25, 4, 3 Vamos allá a la repina ¿La repina? ¿La repina? ¿Veinte y veinticinco? 25 Tire muy mal O Cruzado Puedes decir solamente cruzado No, ese Fabián las va a desocupar Papi, si yo tengo la caña mirando hacia abajo ¿Los peces no se darán cuenta? De pronto Ah, 20 Tómela Te da la repina ¿Hijo, quéessa? Eso ¡Ay, chaval! Estás seregando ¡Eso! 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 ¿Pero o Zan? ¡Jan! Jan ¿Qué?! ¡Papé! 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 Papé! ¡Papé! Pauper muy bien como tú la sientes mejor ven la miro a ver si si está funcionando caña abajo, punta abajo vamos, bueno ahí estoy viendo a Juan Carlos como va el torneo papá vamos muy bien va el pepique un poco lento por motivos del clima pero falta todavía mucho pescado por sacar muy bien, que resultados tenemos en este momento Paula llevamos 120 libras y acaba de llegar una captura estos videos son a veces como tal ¿qué número? 58 58 600 695 casi 700 gramitos está bonita sí, sí bueno, ¿cómo va la pesca por aquí? lenta pero segura ¿cuántas llevamos acá? cero cero aquí también vamos cero cero ya se van a reponer ¿cómo van por acá? cero cero ¿su merced? ¿cuántas lleva? cero por aquí, ¿cómo vamos? ¿cuántas lleva? cero todavía bueno, ¿quién ha capturado por esta zona? ¿cuántas? cero lleva unita ¿de cuántos gramos? 600 600 ahí está compitiendo por aquí ya ¿qué fue lo que te ganaste ahorita? el niger ay, qué chévere esa cuchera está bonita muy bien ¿cómo vamos por aquí? ¿cuántas capturas? por aquí ¿quién ha capturado por esta zona? miren, las familias vienen a acompañar ¿cómo vamos por aquí? bien, ya don Fabián ¿cuántas lleva? tres ¿tres? ¿con qué? ¿con ese gigantón? no, con esta no ya como no saqué me voy a buscar la grande ah, joder bueno, dale pues esa es la que vamos a buscar vamos a ver cómo nos lleva José Joaquín ¿cuántas lleva? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿bien? bien, mi hermano gracias a Dios yo he sacado ya dos con las cuchareras que usted me vendió excelente me parece excelente teléfono 314-761-4256 ¿de todos los productos para truchita? de todos muy bien rapalas cucharillas varias marcas y todo lo que necesite ¿y cuántas has sacado con tus cucharillas? ahorita he sacado cuatro bien dos con un cangrejito un rever que también tengo ahí y ahorita estoy probando con rapala hágale papá muy bien vale, gracias mi hermano buenas ¿cuál es su nombre? Argeni Sangarita muchas gracias por ayudarle a mi hijo a sacar ahorita la truchita ah no con mucho gusto para servirle que se cansó ya de pescar no de pescar sí tocaba ayudarle a la emoción que sentí que sentí algo muchas gracias no con mucho gusto buen día buen lance ¿quién fue ese lance? ¿quién es mafe de agrovida? hola mafe un gusto conocerte ¿cómo vas? ¿y estás probando los productos? sí señor ¿qué cucharilla tenemos en este momento? en este momento tenemos una vibrax una rapalita ajá de número 2 multicolor muy buena la quiero ver por favor claro sí señor los amigos de youtube quieren verla miren esta belleza de señuelo combina cucharilla con señuelo duro y es pesadito es decir que al dejarla caer un poquito se va para el fondo y puede buscar las grandes que están en profundidad ¿dónde están ustedes ubicados? cuéntanos nosotros estamos ubicados en Ritama, Boyacá ajá en la calle 4ta 837 barrio Alcázares ahí su merced puede conseguir todo lo que es productos para la pesca ajá como lo son los señuelos duros, blandos nylon, sedal cañas ¿qué temas te puedo ofrecer? giradores pesas ¿este carrete y esta caña es de allá de la tienda? sí señor este es un carretel un flounder genidens ajá de la casa de chimano y una estímula esta es una estímula chimano está bien bonita para la truchita hasta pavón sirve esto sí señor muy bien ¿y en qué salud a ustedes tienen pedidos online? pues ahorita estamos manejando lo que es por whatsapp perfecto si yo vivo en Bogotá chía ¿me mandan allá? claro sí señor sí claro con mucho gusto hemos enviado hasta San José del Guaviare haré una comprita ahí un gusto y ya lo saben Vidagro allá estaremos bueno muchas gracias tengo un pez dale dale manejalo 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 está enredadito fresco no le jales sí yo sé no le jales para que te dije que lo jalaras hijo sí sí muy triste manejala 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 si te pide le sueltas está quieta si está quieta pues le recoges hijo ay qué pasó ahí cuando estaba quieta tenías que seguir trayéndola mi amor papi cuando estoy sentada está más efectivo mira tengo otra mi amor no me vuelvas a decir tú sácala ahí está enganchala hazle así jala listo muy bien manejala ahí está manejala 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 no, no la acerques más ok puta acércala eso papi el señor le quita siempre ya papi porque cuando yo estoy sentada es más efectivo primer puesto Rino Gómez con una captura de 1220 gramos segundo puesto Javier Forero con una captura de 950 gramos tercer puesto Jan Amaya con una captura de 890 gramos mayor mayor número de capturas Felipe Amaya con 8 capturas mejor captura femenina Angela Cárdenas con una captura de 815 gramos y se van a dar y se van a dar dos obsequios más a participación infantil Juan Diego Nieto y Jerónimo Amaya ya saben ya saben quiénes son los ganadores muchas gracias finaliza en Huasca, Cundinamarca el tercer encuentro de pescadores de Boyacay, Cundinamarca con una estupenda premiación mujeres, niños, familias enteras hoy disfrutando de este encuentro entonces tenemos aquí a Andrea Andrea Rosero Andrea cuéntanos un poco cómo nos fue hoy pues el día de hoy estuvo muy bueno la premiación como ustedes ya ahorita les voy a leer y también pues el libraje también salió completo para que los participantes se vayan contentos felices con sus capturas y una de los primeros puestos y vamos a leer los primeros puestos los ganadores vamos a comenzar con el primer puesto Rino Gómez con una captura de mil doscientos veinte gramos un aplauso para Rino y le hacemos la entrega del trofeo un trofeo un mono que lo tiene lo pueden retirar en vida agro de cincuenta mil y aquí está tu premio bueno mamá gracias bueno vamos por el segundo puesto el segundo puesto es para Javier Forero Javier Javier Forero muy bien buena con una captura de novecientos cincuenta gramos ¿quieres con? ¿sí? bien gracias aquí está tu premio tu trofeo el bono de vida agro de cincuenta mil pesos y aquí está tu premio el tercer puesto es para nuestro participante Jan Amaya con una captura de ochocientos noventa gramos miren para acá como pueden ver aquí está bravo aquí está el trofeo aquí está el bono muchas gracias que lo puede retirar en vidagro y aquí está muchas gracias por haber participado y estar acá con el mayor número de capturas que fue Felipe Amaya un aplauso para Felipe Amaya solo Amaya bien ese apellido es de pesca ajá otra media con ocho capturas buena tocayo entonces le vamos a hacer entrega de su premio y premio y la medalla medalla mayor número de capturas muy bien bueno ahora si nos vamos por mejor captura femenina para la señorita Angela Cardenas bien bien Angela una foto aquí como pueden ver le entregamos su medalla y su premio muy bien que vuelva gracias y ahora nos vamos con la premiación de participación infantil tenemos dos ganadores el primero es Juan Diego Nieto un aplauso para Juan Diego y nuestro segundo ganador es Jerónimo Amaya un aplauso bien una foto acá acércate aquí préstenle los sobres ahora si les vamos a hacer la entrega a cada uno de su premio les entregamos sus sobres y un pequeño obsequio un fotito acá muchas gracias que bonito listo invita a los próximos torneos invítalos bueno ahorita después de haber terminado ya nuestra premiación los invitamos a todos los grandes pescadores y pequeños pescadores que asistan a nuestro torneo de Boyacá Fishing como ustedes pueden darse cuenta cumplimos con lo que prometemos tanto en premiación como en libraje acá los esperamos muchas gracias 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 gracias